¿Qué onda camaradas? Hoy vamos a dibujar a Pacífica de Gravity Falls. Bueno, vamos a empezar nuestro dibujo. Vamos a hacer primero una línea larga. Así de esta manera, más o menos hasta ahí. Y enseguida vamos a hacer la parte de los ojos. Primero vamos a hacer un ojo. Vamos a hacer un círculo de esta manera. En la parte de arriba vamos a hacer el ojito que está mirando hacia arriba. De esa manera. Ahora vamos a hacer, en esta parte vamos a hacer la nariz. Y enseguida vamos a hacer el otro ojo. Que da vuelta más o menos así. Hacemos esta otra línea. Y hacemos el otro ojo. Lo marcamos de una vez. Y vamos a hacer ahora sus pestañas. Vamos a hacer tres pestañas algo largas. De este otro lado también vamos a hacer sus tres pestañitas. Y enseguida vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el copete. Vamos a hacer una línea que va a dar toda esta vuelta así. Entonces vamos a iniciar más o menos de aquí. Vamos a hacer esta línea poquito más larga. Y vamos a hacer esto de esta manera. Procurando que nos quede redondito. Y luego vamos a hacer la línea larga. Así de esa manera. Y enseguida vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer un círculo que serían sus aretes. Hacemos esta parte así. Y luego vamos a hacer la parte de su carita. Ahora vamos a hacer esta otra línea. Hacemos esta parte. Y vamos a continuar aquí. Ahora vamos a hacer el otro arete. Vamos a hacer otro medio círculo por aquí. Y hacemos igual una línea doble de esta manera. Ahora vamos a hacer la parte de la boca. Vamos a hacer esta línea de esa manera. Y luego vamos a hacer esta otra línea así. Y subimos hacia acá. Ahora vamos a hacer los dientes. De esa manera. Y hacemos otra línea que sería su lengua. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a hacer aquí parte de su cuello. Hacemos esta línea así. Y vamos a hacer esta otra línea así de esta manera. Y enseguida vamos a hacer otra línea así. Que sería su vestido y parte de su pierna. Y de este lado vamos a hacer el hombro. Y vamos a hacer parte de su brazo. Y vamos a hacer parte de su brazo. Ahí está. Hacemos aquí la manga. Y hacemos otra pequeña línea por ahí. Ahora, de este lado vamos a hacer esta línea. Y vamos a continuar con otra línea por aquí. Que sería su cabello. Enseguida vamos a hacer más o menos donde acaba esta parte de aquí. Vamos a hacer otra línea así. Que sería su otro hombro. Vamos a pasar a un costado de la línea de el cabello. Hacemos otra línea más aquí. Y vamos a hacer esta línea así. Vamos a hacer una línea más acá. Que sería la otra parte de su manga. Hacemos esta un poquito más sobrada. Hacemos esta y cerramos aquí. Ahora, vamos a hacer una pequeña línea aquí. Hacemos otra más. Y vamos a hacer la hebilla de su cinturón. Vamos a hacer un cuadrado con las puntas redondas. Al centro vamos a hacer otro pequeño cuadradito. Y por aquí vamos a hacer la mano. Vamos a hacer un dedo. Hacemos otro dedo más. Y otro pequeño. Con una pequeña línea ahí. Seguimos con la línea de su cinturón. De este lado. De esta manera. Subimos aquí. Vamos a hacer otra línea así. Y vamos a hacer la línea de su vestido. Ahí está. Aquí vamos a hacer el cuello de su blusa. De esa manera. Y enseguida vamos a continuar con las piernas. Hacemos esta otra línea. Hacemos una línea más. Hacemos estas líneas aquí. Y ahora vamos a hacer sus botitas. Vamos a hacer primero esta parte así. De esa manera. Y vamos a hacer otra línea. Por aquí. Bajamos esta línea acá. Y hacemos la botita. Ahí está. Hacemos una línea aquí abajo. Y luego vamos a hacer igual la otra botita. Que nos queden más o menos parejas. Hacemos estas líneas. De esa manera. Y vamos a hacer otra línea más. Así para hacer la otra botita. Hacemos la línea de abajo. Ahí está. Y ahora vamos a continuar con la parte de el cabello de este lado. Vamos a hacer una línea muy larga. Vamos a procurar que nos quede de una sola pasada. Entonces vamos a hacer primero. La línea de aquí. Vamos a hacer. Esta parte así. Y ahora sí vamos a hacer una línea larga. Hasta arriba. Entonces vamos a hacer aquí esta parte redonda. Vamos a subir. Se atoró un poquito el plumón. Pero no importa. Nos quedó excelente nuestra línea. Ahora con un plumón un poquito más fino. Vamos a hacer. Dos líneas por aquí. Una más larga que la otra. Vamos a hacer una línea aquí. Otra línea por acá. Hacemos otra línea así. Y vamos a hacer. Una última línea. Así más o menos. Hasta. Esa parte. Ahí está. Ya lo tenemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a marcar completamente de negro. Esta parte. Que serían como. Una especie de mayones. Que nos quede completamente. Negro. Y nos va a quedar chulo nuestro dibujo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar todo el dibujo. Vamos a marcar nuestras orillas. Con mucho cuidado. Para que nos quede chulo. Ahí está. Vamos a marcar un poco más las pestañas. Marcamos esta parte. Vamos a marcar la parte de aquí adentro. Continuamos con el cabello. Continuamos con el cabello. Esta parte. Y sus botitas. Marcamos esta botita. Y esta parte de aquí adentro. También la vamos a marcar. Y vamos a continuar ahora. Acá arriba. Si ahí nos quedó un poco chueco. Pues. Lo podemos enderezar. Cuando marquemos la orilla. Ahí está. Marcamos esta parte del cabello. Está. Nos está quedando chulo. Marcamos esta parte. Y la. Otra botita. Ahí está. Ahora vamos a marcar también. Esta parte del cabello. Vamos a marcarla. Que nos quede. Una sola línea. Hasta aquí. Y vamos a marcar también. Un poco más. Lo que es la parte de. La cara. Ahí está. Vamos a marcar también. Esta parte de aquí. Y ahí está. Vamos a marcar también la parte de. Su copete. Esta parte de aquí arriba. Ahí está. Y por último. Vamos a marcar únicamente. Algunas partes. Vamos a marcar un poco más. Este hombro. Con un plumón que pinte. Ahí está. Marcamos aquí. Y creo que sería todo. Marcamos estas líneas. Vamos a marcar estas también. Ahí está. Y por último. Marcamos esta otra línea de aquí. Y listo. Pues ya tenemos terminado nuestro dibujo. Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. ¿Qué me eres? Qué me eres? Y ya está.